...significa ponerse en pie, que saca la ceguera cuando crees ...estén, si una cruz vas a cargar, que sea tuya sin vas hacia tu lugar ...estén, por aquello que es real, y es verdad, la verdad, siempre calma ...estén, no hay una cosa que dudar, completar de tu vida y no abandonar ...estén, estén, estén, estén ...estén, estén, estén ...estén, no son horas de descansar, nada cambia si nadie lo hace cambiar ...estén, que el más chico se haga balder, que el gigante a su lado podrá caer ...todo el mundo, ¡cante, venga! ...estén, estén, estén, estén ...estén, estén, estén ...estén Ellos quieren verte alastar, es virtual tu opinión, no hacerte callar. Ya olvidaste mi libertad, antes de ser un momento que te pide la luz. ¡Todo el mundo! 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 ¡Todo el mundo!